Mi nombre es Graciela Corpos de Torches, soy la rectora de la Escuela Normal Manuel Belgrano y bueno, estamos hoy aquí realmente muy contentos por haber obtenido un logro muy importante para nosotros no solamente dentro de la institución sino también en lo que se refiere a la jurisdicción, a la provincia. Fundamentalmente una instancia nueva de aprendizaje para los alumnos donde ha sido el terreno propicio para poder trabajar estas capacidades que nos están marcando dentro de la resolución 30 en relación a lo que es la resolución de problemas, la comunicación, el aprender con el otro. Creo que ha sido un terreno propicio para trabajar estas seis capacidades. Ha habido todo un trabajo institucional de todos los actores institucionales para poder realizar esta propuesta de trabajo y después, bueno, el trabajo fundamental de los alumnos de dar su tiempo. El trabajo en equipo que requería aunar criterios, tener el tiempo disponible de recibirlo al facilitador que muchas veces tenía que acomodar sus horarios para nuestra institución, para poder hacernos llegar a aquellos nuevos códigos que tenían que aprender durante la mañana, para poder luego sentarse a trabajar en los problemas en su tiempo. O sea, creo que fundamentalmente ha sido esto, el hecho de poder trabajar y aprender con otros. Bueno, esto es una actividad motivadora para todo el mundo. El Ministerio de Nación, a través del Ministerio de la Provincia, nos ha posibilitado todos los recursos siempre. Por lo tanto, los recursos estaban. Creo que, bueno, ahora hay que empezar a partir de esta situación, empezar a retrabajar estas cuestiones con aquellos alumnos que no se han sumado a la propuesta para poder tomar estos logros y generar una puerta para poder, hacia el futuro, invitarlos a esta nueva propuesta. Ya estábamos pensando concretamente qué otras cosas vienen a futuro. O sea, mañana empezar la reunión con los padres, empezar a difundir y empezar a abrir la puerta para esta nueva propuesta, pensando en un taller específico de programación, donde pueda estar sistematizado, plasmado estas cuestiones que los NAP nos están proponiendo. O sea que abre muchos caminos y, bueno, es empezar a trabajar. O sea que abre muchos caminos y, bueno, es empezar a trabajar.